Frenadeso Noticias La organización sindical y por unanimidad con todos los dirigentes a nivel nacional se nombraron a estos tres compañeros. Así que invitamos a todos los compañeros a participar en el primer llamado y segundo y tercer llamado de asamblea que se va a dar en los próximos días. La asamblea nacional para la elección de la nueva junta directiva debe ser el día 20 de agosto. Se le estará anunciando el lugar donde se va a realizar la misma. Así que ya formalmente se nombraron hoy estas estructuras y en los próximos días ya se abre el periodo para que cada uno presente su nómina de los trabajadores que sean miembros de la organización y que cumplan con los requisitos de la estatuta. Así que esperamos que los trabajadores cierren fila. Llamamos a la unidad porque se nos vienen tiempos difíciles donde no podemos improvisar y esperamos de que este sindicato se mantenga como el día de hoy unido. y que demostremos con fuerza cuando vengan esas medidas neoliberales que el PRD está acostumbrado a imponerle al pueblo. Así que compañeros, lo llamamos a la unidad. Los que están de acuerdo con las fechas de asamblea generales, que van de la mano, primero y segundo y al lado. Muy bien, abajo compañeros. Lo que están en contra, lo que se atiene, ha sido aprobado de forma ordinaria el primero de agosto. Renadeso, Noticias.